Y andale, y andale, y andale, y andale, y andale, y andale Y andale, y andale, y andale, y andale, y andale, y andale, y andale Mueve las raíces de tu corazón, plantalas y déjalas crecer Compararnos humanos, tienen que escoger No tengas miedo, decepcionate Si algo está claro, de los errores aprende Tú no eres menos, aunque seas de cristal Yo mismo invento acordes con los dedos Si no les gusta, ni es que algo va mal Y ya no es cuestión de tiempo Se derrumba y no sabes por qué No busques razones, rayarte no lo es todo Amigo, aquí no estás solo, solo, solo Nunca dejes de caminar, lele Si los sueños están rivales, lele Es que pararás en la mano, lele Hay que te diga lo que quieras escuchar Nunca dejes de caminar, lele Si los sueños están rivales, lele Es que pararás en la mano, lele Hay que te diga lo que quieras escuchar Aquí van y vienen los problemas que te ocupan Cuando preocupan es que ves donde no hay El dinero cuenta, no nos engañemos Y más si buscas en cloacas de violar Corrinas pasa, te golpean y te enganchan Luego te quejas cuando ves que ya no están Valóralo, escúchalo, pero no olvides Y ya no es cuestión de tiempo Se derrumba y no sabes por qué No busques razones, rayarte no lo es todo Amigo, aquí no Aquí no estás solo, solo Nunca dejes de caminar, lele Si los sueños están rivales, lele Es que pararás en la mano, lele Hay que te diga lo que quieras escuchar Nunca dejes de caminar, lele Si los sueños están rivales, lele Es que pararás en la mano, lele Hay que te diga lo que quieras escuchar Lele, si los sueños están rivales, lele Es que pararás en la mano, lele Hay que te diga lo que quieras escuchar Nunca dejes de caminar, lele Si los sueños están rivales, lele Es que pararás en la mano, lele Que te diga lo que quieras escuchar Música 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 Música